Alimenta tu vida, nominado para los premios ATVC 2016 en el rubro educativo. Hoy en Alimenta tu vida, como siempre, la licenciada Alicia Croco tratará de motivarte para que te cuides y te animes a adelgazar saludablemente. ¿Cómo te gusta este espacio que se llama motivación para que vos te decidas a adelgazar? No es sencillo, nadie dice que lo sea y el que lo dice te está engañando. Es cuestión de que vos aprendas sobre nutrientes, que aprendas hasta dónde querés llegar, que no te exijas en el resultado. Que no pienses en resultados que no puedas concretar, que puedas paso a paso conocer sobre aquellos alimentos que te apartan de la salud. Que puedas incluir diariamente la actividad física como segundo pilar que favorece la salud, no solamente el descenso de peso. Si querés adelgazar, también es importante que no te la creas, que no pienses que porque llegaste hasta un determinado objetivo ya es suficiente y que podés dentro de lo posible mantenerte en ese estado. Si estás haciendo un tratamiento nutricional con un profesional que te está ayudando, conversalo. La obesidad es una enfermedad crónica, eso significa que la vas a padecer durante toda tu vida, pero no lo tomes como algo que sea un calvario. Ya adelgazaste, te felicito, pero ahora te tenés que cuidar. Y el cuidarse significa asumir que la enfermedad está y que tenés que evitar el aumento de peso. Y para eso tenés que seguir aceptando que si vos volvés a la etapa anterior, seguramente vas a tener retrocesos muy importantes. Lo que vos hiciste no es modificar tu metabolismo, que cambió para nada. Bajaste de peso ¿por qué? Porque cambiaste tus hábitos alimentarios y tal vez tu estilo de vida. Pero si vos dejás de cuidarte, dejás de subir a la balanza, puede ser que te encuentres con sorpresas no tan gratas. Otro punto importante es que no es solamente adelgazar, tenés que tener presente que podés adelgazar líquido y no grasa que tengas en tu organismo. Esa grasa tiene que disminuir y lo podés lograr a través del conocimiento real cuánta grasa existe en tu organismo. Para eso vas a necesitar un nutricionista que te haga una evaluación antropométrica, con un estudio específico que mide la grasa corporal, el líquido y también la masa muscular. Por eso mismo, tené presente, adelgazar no solo líquido, sino también grasa. Poné tu mirada adelante en lo que podés hacer, no hacia atrás de lo que ya no podrás cambiar.